Ciudadanos denuncian el robo de palomas que dos sujetos sin identificar encabezaron durante las primeras horas del lunes 4 de mayo en las inmediaciones del mercado Los Sauces, acto que fue grabado por las cámaras de seguridad cercanas a donde ocurrieron los hechos. En la grabación se observa a una persona descender de un vehículo negro marca Ford Linea Fusion quien arroja comida a las aves esperando así que se junten en grupo durante algunos segundos mientras este vuelve al vehículo para sacar una red para posteriormente capturarlas. Al momento de cometer el objetivo la persona quien maneja el vehículo acerca la unidad a donde se encuentra el otro sujeto ya con las aves capturadas para así huir a los pocos segundos sin que nadie los vea. Todo este proceso les llevó tan solo un minuto con 23 segundos. Tras los hechos los ciudadanos piden el apoyo de las autoridades cretanas para evitar que continúen ocurriendo este tipo de actos en contra de los animales además de no saber con qué fines se capturaron a esas aves. El sujeto que encabeza este robo viste una sudadera negra con líneas blancas, pantalón de mezclilla, tenis y gorra rojos y hasta el momento nos ha dado más información al respecto por parte de la autoridad. Para Meganoticias Querétaro, Telma Herrera.